¿Qué es la programación de cursos en nuestra red Cibibox? La programación de cursos en nuestra red Cibibox para este cuatrimestre, febrero a mayo, se amplía con 11 nuevos cursos enfocados a la creatividad artística de las personas, la informática y los huertos urbanos. Mantenemos todos aquellos cursos que son anuales, que comenzaron ya en el anterior cuatrimestre. Todos nuestros cursos, o la mayoría de ellos, son presenciales, aunque también se mantiene en alguno el formato online, como el de cocina, que tuvo mucho éxito, y aquellos de informática, que son en formato híbrido y que están orientados a acabar con la brecha digital. Por otro lado, por fin podemos este cuatrimestre empezar en todos nuestros centros con los cursos deportivos, en grupos de cinco personas, que se irán ampliando si la normativa sanitaria nos lo permite. Desde aquí animamos a todos los pamploneses a que se apunten a la oferta de cursos de este cuatrimestre.